Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos les tengo este que se llama Out of Bounds, videojuego desarrollado por el personaje que está aquí, este señor que está aquí, que es Tobias Rusjan, pero editado también por otra empresa que es, ¿cómo se puede decir? que también es argentino, o sea, Tobias es argentino, la empresa editora es argentina, que es Saibod Studios, que a la vez no sé si Tobias es cofundador, fundador, algo así, pero bueno, aquí leamos de qué es Out of Bounds, dice, hola mundo, la versión original de este juego fue creada por Tobias Rusjan para la Mega Jam de Unreal Engine 2021, esta nueva versión incluye varios meses más de desarrollo y la participación del director de arte Víctor Ahmed, suerte empaquetando tu juego ¿Qué sabemos de Out of Bounds? Lo único que nos dice aquí en Steam, o bueno, la descripción más pequeña que nos dice es que es un plataformero de disparos y pozos en el cual tienes que crear tu juego mientras arreglas errores El juego va a estar disponible durante el transcurso del año 2022, pero todavía no tiene una fecha definida, pero ya lo pueden agregar a su lista de deseos Al parecer el juego, como al parecer de eso se trata, es un juego donde al parecer estamos creando un juego, pero debemos eliminar o arreglar los bugs Por eso tiene como estas cositas alusivas a código, ¿no? Begini, entonces sale las dos barritas para dar a entender que aquí significa jugar Debug, que es para configuración, log, que es crédito, venga, vamos a ver los créditos del juego, tan chévere, ¿no? Aquí aparece, efectivamente acá dice que Tobias Rusjan está en la dirección, diseño, programación, arte Acá Víctor Ahmed en las ilustraciones, acá diseño de logos Claudio, música y actúan por Craftam Y el fuego publicado por Saibot Estudios de Argentina, ¿ven? O sea, full Argentina, ¿no? Entonces vamos a darle begin Comenzar, deseados, break Vamos a darle start ¿Qué es lo que hay que hacer? Me gusta, me gusta que además la demo esté en español Me gusta Bueno, a crear un juego Encuentra todos los recursos de cada área Mecánicas, gráficos y audio Agrega los recursos al depósito que corresponde Y compila y prueba el depósito para progresar Presiona E o B para continuar E Objetivos actuales Aquí se encuentran las tareas que has completado y las que faltan Tengo que recoger 5 mecánicas, 5 gráficos y 5 audios Lista de controles Miro alrededor con ratón Me muevo con WASD Salto con barra espaciadora Interactúo con E Uso ítems con F Disparo con botón izquierdo Y... Ya Ah, ya Podía moverme O sea, yo soy un estúpido Ok Manzanas ¿Para qué son? No me sirven para nada ¿Plátanos para qué? ¿Y esto qué era? Dice string ¿Un string? ¿Por qué necesito strings acá? Bueno, vamos a ver ¿Esto qué serán? A ver, dice Son para... ¿Qué? Bueno, ahí me los acumula como strings Vector Ah, un vector Esto es una... Una... Uy, pasa tan rápido Delta qué Bueno, no sé qué era Y el otro, bueno Cogí 5 strings Que no sé para qué son Bueno, tomé 5 strings No hice a pinces más Mecánicas Debo colocarlas aquí Pero... ¿Cuáles son las mecánicas? ¿Qué forma tienen? Ah, las mecánicas son los strings Los gráficos son los que tienen forma de casita Y los audios son Los que tienen forma de sonido De... Bueno, de bocina Entonces ya tengo 5 mecánicas Entonces ya las coloco aquí, ¿no? ¿Cómo los agrego? ¿Dónde...? Ah, aquí los agrego Ahí están, las 5 Y ahora compilo Para alguien que le gusta la programación O la programación de videojuegos Se entenderá muchos conceptos de acá, ¿no? Con pilar y eso Bueno, me abrieron una puerta Y tengo 10 minutos Para ir a gráficos Recoger gráficos Y audio A recoger audio Bueno, vamos a gráficos ¡Wow! ¡Wow! Sí, efectivamente tiene puzzles Entonces hay que tener cuidado Por ejemplo, con los ratios Láser Bueno, ahí ya recogí 3 gráficos Los sonidos son para Pues música, ¿no? Y este es como los agarro ¿Me puedo colgar? No ¿Puedo correr? Ah, miren, acá hay más cosas Audio ¿Puedo correr? No puedo correr Entonces como salto hacia allá Hacia donde está la pizza No, no alcanzo Los rayos Ah, los rayos salen solo por Estas líneas Ok, ok Una taza ¡Uy! Velocidad Ah, miren Esta es la que me ayuda A coger la pizza ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡Me corté! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Ay! No pude Quería subirme allá No pude Porque allá había cosas Bueno, acá veo otro string Ah, miren Por acá de pronto puedo subir ¿Será que sí? ¿Por acá había algo más? No ¿Qué es esto? Bueno, otro gráfico ¡Ay, no! Necesitaba la velocidad Para subir allá A ver ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¡Salté! ¡Uy! Bien, por fin Gráficos Ya Recogí todos los gráficos posibles Necesito recoger audios Lleno de audios Ahora, ¿qué hago aquí? Agregar recursos ¡Ah! En el depósito de gráficos Este es el depósito de gráficos Listo Y ahora Necesito hacer lo que decía ahí Lo de ¡Ah, miren ya! Apagué la maquinita ¡Qué bien! Porque está compilando Mientras compila Yo puedo meterme ¡Wow! ¿Qué hice? No entiendo Mecánicas Yo venía de acá, ¿no? Entonces, ¿esto es para qué? Para conectarme con audio ¡Wow! Me sal... Me... ¡Ah! Esto está electrificado Café para llevar Presiona F para... ¿Qué? ¡Ah! Si lo quiero usar Ok, no Por el momento no Necesito Oiga, pero yo ya tengo audio Solo necesito depositarlos Excelente Aquí Y ahora Probar ¡Wow! Excelente Probando sonido ¿Y ahora qué? Pues ya, ¿no? Ya volví al lugar principal Ya recogí todo ¡Ah! Porque se está probando hasta ahora el audio Cuando ya se llene Me dirán Sí, sí Pero ¿y qué? ¿Ya? No entiendo No entiendo Ya rellené todo O sea, me vuelve a salir Como si tuviera que rellenar todo No estoy entendiendo O sea, tengo que recoger En lo posible Todas las gráficas que pueda Es que no estoy entendiendo O sea, ¿cuántas tengo que recoger? ¿O cuáles debo recoger? O sea, ¿debo recogerlas? ¿Todas las que encuentre? ¿O a qué se refiere? Sí, parece que tengo que recoger todas O sea, todas ¡Rápido, rápido! Han aparecido cinco nuevos recursos Encuentralos para finalizar gráficos Ah, sí Tengo que Volver y recoger Y ir colocándolos en cada lugar Miren Ah, ya entendí Ya entendí el objetivo O sea, tengo que ir Volver a pasar por varios lugares Hasta recoger totalmente lo que hace falta O sea, a veces hay que volver Y pasar una y otra vez Bueno, este lo tengo que atrapar Es con Uy Con el café Este, este lo tengo que atrapar Con el café Vamos a usarlo Ay, no Puede ser que otra vez No, donde se me acaba el café Paila No, pero ¿Por qué no salta tiempo? Ah Se va a acabar el café ¡Lo logré! Antes de que se acabara el café Me dice que cinco recursos Uy, ahora se volvió muy rápido esto Bueno, acá hay otro gráfico ¿Dónde hay más gráficos? No veo más gráficos aquí Ya está lleno Así que vamos a meterlos Listo Creo que ya Logramos todos los gráficos ¿Cierto? Y ahora Hay algo más Por ejemplo Aquí a recoger Ay, sí Acá hay más cosas Para recoger Más sonidos Más sonidos Ah, necesito Regregarlos Está chévere Porque Es Ay, tu pucha No, no Uy, que me mato Y me falta un string ¿Dónde está el string? Uy, esto se vuelve loco Me hace falta un string Y no lo veo ¿Dónde está el string? Hay un string Está escondido en algún lado Y no lo veo Uy, esta música Está roto al reloj Cinco nuevos recursos Para finalizar audio ¿Y dónde están? No, pero con esta poca vía Que tengo Si grabes Ah, ya los vi Ya los vi Están todos allá Al otro lado Uy, hijo de madre Está muy complicado Tampoco es tan fácil ¿No? Y aparte esto Cuando late Se pone todo loco A ver si hay más vía Por acá Otro audio Encontramos dos audios A ver si puedo acá Encontrar más audios Sin necesidad de Uy, no Es que tengo que saltar No Me toca dar totalmente La vuelta por gráficos Ya se me está acabando El tiempo Por gráficos Para poder ir a A recoger Lo que tengo que recoger Uy, acá Acá había otro string Vamos a finalizar audios Lo logramos Creo que lo logramos Audios Y ahora probemos Super Prueba de altos Listo, listo Dejemos que pase Porque me pone Todo lento Y me da cosa Caerme Ahora vamos a llenar Los últimos strings Y creo que quedamos Listation Creo que todo queda Listo Uy, que pasó Los bugs Ah no, esos no son los bugs ¿Dónde hay que Conseguirlos? Hay bugs Ahora tengo que buscarlos Y matarlos Pero tengo muy poca vida Me van a matar ¿Dónde están? Los bugs Bugs Hola ¿Dónde están los bugs? No los veo ¿Ustedes los ven? Pues así sí Graves ¿Dónde los tengo Que eliminar? ¿Para qué? ¿Para qué Escuche algo? No, no veo Los bugs ¿Cuáles son? ¿Cómo los elimino? ¿Dónde están? Es que me salió Algo aquí Miren Encuentra Y arregla Los errores Sí, debo encontrarlos Pero ¿Y dónde estarán? Ustedes los ven ¿Será que están Por acá volando? Uy, es que Tantos colores Me pone un poquito Loco Siento que es un poco fuerte La cantidad O sea Los Los cambios de color Y esto Están bien Pero Creo que hay que colocar Como advertencia Antes del juego Antes de iniciarlo Es que tiene muchos cambios Así de colores Bruscos Porque Pues Esto Sí puede ser De pronto Un poco fuerte Para algunos No todos Están acostumbrados A tener Este tipo de No, no, no ¿Dónde están los bugs? Aquí va el otro ¿Y dónde está el otro bug? Ay, Dios mío No, se me va a acabar el tiempo Hice los resolvidos bugs No, solo resolvidos bugs No lo hice a tiempo Ah Qué tristeza No, se me ha acabado el tiempo Bugs Es que los bugs aparecen Entonces toca buscarlos Sí, claro Tiene lógica, ¿no? Pero pues está un poquito complicado Debe ser que están por acá arriba No Me vencieron No llegaste al objetivo Claro Y quedó ahí el programador Todo dormido No encontró los bugs Pues bueno amigos No pudimos terminar el juego Al final Yo creo que el final Era encontrar los bugs Y resolverlo totalmente Siento que hubo cierta dificultad En la búsqueda de los bugs En lo demás no En lo demás creo que A medida que iba jugando Se iba entendiendo La mecánica Es decir Tenía que recoger Yo que sé Lo primero que encontrara Irlo llenando, ¿no? Ya sea strings Ya sea gráficos O ya sea sonido Si encontraba los strings Iba a la programación Y los echaba Y los compilaba Lo mismo los gráficos Lo mismo el sonido Entonces Cuando ya faltaban sonidos Volvían a cargarse En algunos puntos Y tenía que ir Y volver a buscarlos Y así Hasta agrupar La cantidad necesaria De sonidos y gráficos Para ir completando Llamámoslo así El nivel Que además va por tiempo ¿No? Obviamente Cuando ya tengo compilado Todo lo necesario De uno de ellos Al parecer Es cuando aparecen los bugs Y como se supone Que este juego Todo es como alusivo A la programación De videojuegos Pues todo tiene que ser Como concordante ¿No? Entonces Al final de una compilación Aparecen los bugs Y ahí es cuando Hay que buscarlos Dentro del código Para resolverlos ¿No? Es como lo entendería yo No obstante Sería bueno Que hubiera como algo Algo No sé Sonido Señal Que diera a entender Al jugador Donde estaría cerca El bug Porque es que siento Que yo por ejemplo Siento que recorrí Todo el lugar Puede que me haya faltado Algunos lugares Pero en verdad Siento que Pues el mapa Que en verdad Relativamente era pequeño Lo recorrí todo Y solo me encontré Dos bugs Puede que los dos Estuvieran en lugares Muy Como por decirlo así No tan de verdad Complicados Pero siento que De pronto Eso podría ser Una buena ayuda Para el jugador O por lo menos Si al juego Se le colocan Como Niveles de dificultad Pues podrían uno decir Ayuda en búsqueda de bugs O sin ayuda En búsqueda de bugs Podría ser Esto Pero en general Toda la idea Del juego Está muy buena Si recomiendo Igual que el juego Lo hice al principio El juego Tiene algunas luces Intermitentes Puede ser un poquito Pesado para la vista En algunos momentos Porque si hay Muchos cambios De luz Que pueden ser Bruscos También la música Que está muy genial Pero que Combinada con la luz También puede generar Ese cansancio De pronto En la parte visual Siento yo Entonces Recomendado Igual que lo dice el juego Recomendado Pues tener cuidado Si ustedes tienen Son sensibles A esto Entonces Esto Jugarlo Con Precaución Pero disfrutarlo El juego Tiene unos gráficos Muy chéveres Muy bonitos Que Siendo la demo Están muy pulidos Muy bonitos Aparte Siento que los iconos Que usa pues Para lo de gráficos Y eso Me parecen muy bonitos Porque son muy intuitivos ¿No? Gráficos La casita Sonido La bocinita Si Entonces Me parecen Muy intuitivos Y Siento que Las mecánicas Son sencillas ¿No? Y chévere Esto de integrar Como lo de los disparos Al final La parte de los disparos Para eliminar Los bugs Como una forma De eliminarlos Entonces Esto Muy chévere ¿No? Aparte De todas formas El juego Tiene un gran potencial Porque Es una idea Muy interesante ¿No? Y de pronto A estos desarrolladores A estos devs Game devs Y también Incluso desarrolladores No necesariamente Biojuegos Todos estos conceptos Todos estos conceptos Les llaman la atención Porque bueno Son llamativos ¿No? Son propios De su campo Entonces Realmente Felicito Al desarrollador Y también A la editora Saibot Porque Son precisamente De Argentina Asumo que Los demás participantes También en este proceso Y en este Proyecto Son argentinos O asumo que La mayoría lo son Pero al menos Sé que Tobías Y como tal Saibot Que es la editora Son argentinos Y de verdad Estoy muy feliz Porque últimamente Siento que he jugado Varios juegos Videojuegos Latinoamericanos Y son argentinos La mayoría O sea Argentina está sacando Unos juegazos Increíbles Realmente Con un potencial Internacional Increíble No sé Si es que Algo está pasando Ahorita en Argentina Con el apoyo A las industrias De desarrollo O de pronto Ya está haciendo Un boom De pronto Por los avances Que han tenido Allá Con el desarrollo Videojuegos Es genial No estoy diciendo Que los otros países Estén quedando atrás Al contrario Por ejemplo Que soy de Colombia Admiro también Todo lo que se está haciendo Aquí en Colombia Pero genial Genial por Argentina He probado Varios juegos Y yo estoy muy contento De haberlos probado Porque realmente Siento 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 mucha felicidad De probar estos juegos De decir Oiga Es que el juego Que estoy probando Está chévere Está genial Lo estoy disfrutando Lo voy a recomendar Pero no Voy a decir algo más Le voy a decir A quien se lo recomiende Que se dé cuenta Bueno Cuando lo pruebe Que ese juego Fue desarrollado Por una mente Por una mente O por un grupo Porque bueno En verdad Son varias mentes De desarrolladores Latinoamericanos Entonces Para que se dé cuenta La cantidad de historias De narrativas Que hay Y también De talento Para ilustrar Para 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 hacer Para bueno Para todo el proceso De desarrollo De las gráficas Para todo el desarrollo De sonido Para toda la programación De un juego Y todo lo otro Que haya detrás Todo lo demás Desde hasta Los procesos De marketing Todo Me parece Genial Como se está haciendo Y bueno amigos Eso es todo Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Prueben la demo Creo que ya lo pueden agregar En la lista de deseos Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau